El capítulo comienza con un joven de aparentemente 17 años jugando la cross que de repente experimenta visión doble y recibe un pelotazo en la cabeza que lo deja en un estado de confusión Ya en la consulta con House, este le realiza un fondo de ojo que aparentemente es normal y los padres le relatan que además de la visión doble presenta terror nocturno House menciona diferentes diagnósticos y cuando está por darle el alta el paciente realiza un movimiento reflejo que House interpreta como una mioclonía sospechando que tiene una enfermedad más compleja Acto seguido y en base a estas sintomatologías, el primer estudio que House sugiere además de plantear que el padre no es el padre biológico del paciente e incluso de iniciar una apuesta dentro del hospital es una polisomnografía para estudiar los terrores nocturnos del mismo Me llama la atención que en un paciente que experimenta visión doble y una aparente mioclonía, claros signos neurológicos House se decante por un estudio del sueño en lugar de una resonancia magnética Pero lo justificativo de este estudio es que permite la evaluación de las ondas cerebrales que claramente ponen de manifiesto los terrores nocturnos del paciente Luego del mencionado estudio se realiza una resonancia magnética donde House ve una mínima alteración del cuerpo calloso sospechando que existe un bloqueo del líquido cefalorraquidio No lo ves, no te preocupes, si acercamos la imagen además de ver que no hay grandes alteraciones en la resonancia vemos que la fecha de realización fue en 1997 cuando la serie está ambientada en 2004 por lo que no se corresponde con el paciente que estamos evaluando Bueno, es que todos están flojos Luego de corroborar que existe un bloqueo del líquido cefalorraquidio y luego de colocar una derivación ventricular para poder aliviar la presión cerebral House realiza un estudio del líquido cefalorraquidio donde se evidencia la presencia de bandas oligoclonales lo que lleva a suponer por parte de House que el paciente presenta esclerosis múltiple a pesar de no evidenciar lesiones desmielinizantes en la resonancia magnética que es un estudio que aporta un alto valor diagnóstico cercano a un 90% De todas maneras, el paciente comienza con alucinaciones que no son compatibles con la esclerosis múltiple por lo que House entonces orienta el diagnóstico a un cuadro de carácter infeccioso Oye, oye, despacio cerebrito En segundo plano, y para poder ganar la apuesta House también toma material de ADN de los vasos donde tomaron café los supuestos padres Los lleva a analizar dando como resultado que ambos no son sus padres biológicos Son unos idiotas, me mintieron Lo que lleva a preguntar si la madre había recibido todas las vacunas cuando era pequeña Recibiendo una respuesta negativa y llevando al diagnóstico de una panencefalitis esclerosante subaguda Y ahora, veamos un poco acerca de este diagnóstico y el proceder de House Nos adentramos entonces en el capítulo número 2 de Dr. House Y vamos a investigar un poco acerca de qué es la panencefalitis esclerosante subaguda Básicamente se puede definir como un trastorno cerebral, progresivo, debilitante y mortal Relacionado con la infección por el virus del sarampión Que habitualmente produce lesiones a nivel cutáneo Como pueden ver, principalmente se puede manifestar en los niños Aunque los adultos también pueden obtenerlo La enfermedad se desarrolla muchos años después de la infección del virus del sarampión Habitualmente en aquellos pacientes que son hijos de madres que no han sido vacunados Por el virus del sarampión o contra el virus del sarampión ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, lo característico de esta enfermedad es que puede dividirse en fases Y en el capítulo se menciona que el paciente en cuestión Se encontraba en la fase número 1 o estadio número 1 ¿De qué se trata este estadio? Bueno, puede haber cambios en la personalidad, en el temperamento o incluso depresión Y también puede presentar fiebre y dolores de cabeza Este estadio puede durar hasta 6 meses Como pueden ver en el capítulo, el paciente presentaba mioclonías Había presentado alucinaciones Había presentado trastornos de la visión Que no son parte del estadio número 1 ¿De qué se trata entonces el estadio número 2? Bueno, puede presentar problemas de movimientos incontrolables Incluyendo espasmos o movimientos espasmódicos musculares Otros síntomas que se pueden presentar en el estadio Son la pérdida de la visión, demencia y convulsiones Fíjense que en realidad, a diferencia de lo que menciona en el capítulo El paciente se encontraba en el estadio número 2 Pero hay más Encontramos también un estadio número 3 Los movimientos espasmódicos musculares Son reemplazados por movimientos de retorcimiento y rigidez Y puede ocurrir la muerte a consecuencia de estas complicaciones Fíjense que el estadio número 3 Profundiza aún más las características del estadio 1 y 2 Llegando también al estadio número 4 Donde las áreas del cerebro que controlan la respiración El ritmo cardíaco y la presión arterial son dañadas Esto conlleva coma y posteriormente a la muerte En el examen físico podemos encontrar Incluyendo todos los estadios que mencioné con anterioridad ¿Cuáles son los exámenes complementarios que tenemos que aplicar Para poder diagnosticar este tipo de patologías? Primero se realiza una electroencefalografía Que se complementó con la polisomnografía Que realizó Dr. House en el episodio Donde vamos a ver alteraciones en las ondas Más que nada precisamente en las ondas delta Pero se realiza en estado de vigilia Y no con la polisomnografía como la realizaron en el capítulo O sea que básicamente lo que hay que hacer es un electroencefalograma Pero con el paciente despierto Y no es necesario hacer una polisomnografía En el capítulo se justifica Porque el paciente tenía terrores nocturnos Que llamativamente y en la investigación que realice No encontré datos acerca de estos síntomas En la enfermedad en cuestión También se puede realizar una resonancia magnética Que habitualmente lo que hace o lo que marca la alteración principal En la resonancia magnética Son lesiones del área blanca del encéfalo Que en el capítulo no hace mención a este tipo de lesiones Sino que hace mención a una oclusión Que tampoco encontré mucha presentación Que no sea tan frecuente desde el punto de vista Si bien lo puede tener No es la presentación más frecuente de esta enfermedad Esta es una resonancia magnética Real de un paciente que tuvo una panencefalitis esclerosante aguda Donde se observa un contraste marcado del área cortical Fíjense que está más oscura que el resto del área blanca del encéfalo Y esta es la presentación más característica en los casos de panencefalitis Además se pueden pedir anticuerpos en sangre O en el líquido cefalorraquí Y se puede complementar con una punción lumbar Que efectivamente se realizó en el capítulo Aunque como en todos los capítulos de House Que vienen con anterioridad Como en el primero y los que vienen a continuación Los resultados son inespecíficos e inconcluyentes Pero en este caso En la vida real Cuando nosotros realizamos exámenes complementarios Son más fácilmente detectables En sangre O también en el líquido cefalorraquí Si bien es una enfermedad Muy poco frecuente en Estados Unidos Decidieron tomarla Porque es muy frecuente en otros países subdesarrollados Y de hecho en Argentina Hemos tenido algunos casos aislados de panencefalitis No es una enfermedad realmente fácil de encontrar Pero siendo una serie House Que busca digamos O se basa principalmente en el misterio médico Es lógico que va a buscar enfermedades De estas características Que son en sí Difíciles de diagnosticar Y misteriosas Pero en este caso Quizás se acerca más a lo que sería La vida real El proceder de House Aunque hay algunos matices Y algunos agregados en el episodio Que realmente no se corresponden O no son tan frecuentemente De ver en esta enfermedad Sin embargo este capítulo es muy interesante Para aprender De una enfermedad Que puede aparecer Si no utilizamos correctamente O aplicamos las vacunas El sarampión fue erradicado en un momento En determinadas zonas del mundo Pero en base a los movimientos antivacunas Han vuelto a aparecer Y estas enfermedades Han tenido un pequeño rebrote también Y han podido ser visualizadas En nuestra era De todas maneras Le dejo un enlace abajo Para que puedan ver el capítulo Porque además de divertido Es muy interesante Y la patología en cuestión También lo es Espero que les haya gustado el video Cualquier duda o pregunta No duden en hacerla Pueden dejarla en los comentarios Muchas gracias